El participante lo hagamos sentir como en casa. Me encanta esa frase. El participante como en casa. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Ana Gabriel. No tengo amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados. Con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Ivana. Permíteme darle carácter a Ivana. Ivana, has cantado... No me gustó nada. No te pareces a Ana Gabriel. Pero te pareces mucho a Maricarmen Marín. Porque tienes un lunar en el cuello igual que ella. Tenemos el mismo lunar. Me quedo sorprendida. Somos las hermanas de verdad. Ivana, gracias por venir. No está la imitación. Suerte. Venita hermosa. Chao. Cuídate. Saludos a toda la familia. Ojalá se vean pronto. Oye, ¿y si es tu hermana Maricarmen? ¿Vas a hablar con tu papá? Sí.